El defensa brasileño Filipe Luís ha anunciado que deja el Atlético de Madrid para fichar por el Chelsea. Ha reconocido que tomar esta decisión no ha sido nada fácil, pero también que afronta con mucha ilusión esta nueva etapa en su carrera. Yo tenía la intención de seguir aquí muchos años. Mi decisión fue tomada porque llegó una oferta del Chelsea de un equipo de una liga que me encanta y que me hizo a lo mejor renovar esa ilusión que tenía porque yo no soy acomodado. Digamos que nunca he estado mucho tiempo en un club, pero yo creo que al cambiar también renuevo todo el hambre y la ilusión y que me daba un poco de miedo de acomodarme aquí. El Cholo es una persona tan cercana y tan amigo nuestro que yo creo que lo ha logrado entender que era mí, que lo tenía en la cabeza. Estaba metida en mi cabeza y yo no quería dar marcha atrás allá en esa idea que tenía. Es difícil siempre un divorcio en ese sentido y he tenido la decisión de esperar y que la gente se enterara por mi boca porque es la primera vez que estoy hablando y que la gente está sabiendo por mi boca lo que está pasando y cuándo acabase todo. Entonces esa fue realmente mi decisión. Yo creo que cualquier cosa que podría decir en este tiempo podía dañar tanto mi imagen como la del club y he decidido esperar que acabase para un lado o para otro para pronunciarme. Puedo decir que fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Cuando llegó la oferta del Chelsea, la primera vez, lo primero que hice fue hablar con Caminero y con el club y explicar mis motivos porque la verdad que desde pequeño siempre he soñado también en jugar la Premier, además de jugar en la Liga. Filipe ha pasado sus últimos minutos como rojiblanco despidiéndose de la prensa tras una comparecencia en la que ha estado arropado por su familia para poner punto y final a una etapa en la que deja muchos buenos amigos.